La lucha por el medio ambiente, por los recursos naturales, no solo puede defender del Estado en el interior del medio ambiente, sino que necesitamos la ayuda, la comprensión, la colaboración del sector privado y sobre todo de entidades como la que yo presento, que dentro de sus planes tienen la protección del medio ambiente y de recursos naturales como una de sus prioridades.